Bienvenidos a nuestra sección Usted denuncia aquí en SN Sur Noticias. Como todos los jueves tenemos un caso de un vecino que nos llamó al 27721414 y nos presentó su caso. El de hoy nos llega desde La Palma. El problema radica en dos alcantarillas. La primera está en mal estado y el presidente de la Asociación de Desarrollo de La Palma nos presentó la molestia de varios vecinos de esta comunidad por un inconveniente que ya tiene bastante tiempo. Es que a mí me comunicó una vecina de por ahí. Me llamaron porque como yo soy el presidente de la Asociación de Desarrollo uno tiene que ver con un montón de cosas. Entonces me fui y miré que de verdad estaba bien incómoda. La alcantarilla se lavó porque no lleva cabezal. Y si uno pone una alcantarilla así tirada como sea, para salir del paso como lo hacen los gobiernos locales. Entonces si eso no le ponen un cabezal, la alcantarilla en cualquier momento no soporta el poco de agua que viene. Y entonces se lava por encima y va quedando. Entonces se va y coge la parte de la carretera. Lo que está pasando en esa situación ahí con la alcantarilla. Según Rafael Ángel de Robles, el problema es conocido por la municipalidad de Pérez Celedón. No solo por el actual alcalde sino también por la administración anterior. Y lo que más le preocupa es que nadie hasta el momento le da una respuesta a esta situación. Sí, sí, a nosotros nos toca. Sí, ya hemos hablado. Es claro que sí, ya hemos hablado con don Jeffrey. Primero con la anterior alcaldesa. Ahora con don Jeffrey nos ha atendido muy lindo, muy maravillas. Pero hay nada más. No se ve mucha acción. Y queremos por este medio a ver si es que ustedes mismos nos pueden ayudar para que esto se mueva. Porque nosotros ya estamos cansados de estar hablando lo mismo y bla, bla, bla y eso es todo. Como que no hay muchas ganas de hacer las cosas. O también muchas ganas, pero no, como que no, que no hay acción, ¿verdad? Otro aspecto que le preocupa es otra alcantarilla. También en el sector de La Palma, dentro de la ruta que comunica Dominical. Aquí una alcantarilla no da abasto y se acumula agua que provoca zancudos. Esta preocupación es bastante grande porque las enfermedades producidas por los mosquitos están a la orden del día. Esto es con ave, porque ya su carretera hacia Dominical, que queda ahí al frente, puramente en la entrada de lo que es el mirador La Palma. Ahí hay una alcantarilla totalmente bloqueada, que no pasa nada de agua y además hace poco fueron y por ahí no sé qué lo hicieron y la dejaron igual. La alcantarilla es muy delgada, propiamente en la entrada del mirador La Palma. La alcantarilla es muy delgada y no abastece. Ahí está totalmente, es una laguna eso, un criadero de zancudos del caramba ahí. Y a mí me da cosa porque yo vivo al lado de abajo y yo veo que eso, como que no hay mucho interés de parte de los personajes de Conave. Buscaremos una respuesta a este caso de los vecinos de La Palma. Usted denuncia, está a su disposición para que pueda presentar sus casos en las comunidades donde usted vive. Le recordamos los contactos 277-214-14 y mediante el internet. También lo puede hacer enviando un correo a prensa.tvsur.co.cr. La próxima semana, aquí en SNSUR Noticias, más denuncias.